Son más de 500 niños organizados en decenas de equipos y los padres de familia acompañándolos en cada momento. Porque así ellos no andan metidos en vicio, ya que el deporte les ayuda a muchas cosas, los mantiene entretenidos aparte de los estudios, hay que dedicarle tiempo a los estudios y también tiempo al deporte. Nosotros con él, bueno mis hijos son dos, a él los dos los apoyamos. El béisbol es muy bonito, me gusta jugarlo porque es un deporte muy bonito, es bonito y por poder conocer muchos departamentos y ir a jugar ahí. Apoya a los niños que están en la droga, los suelta de esas maldades y nos inspira a hacer más para llegar a las grandes ligas. Se trata de la sexta edición de la Liga Infantil que promueve la Alcaldía de Managua. Este es parte del esfuerzo y el apoyo incondicional que tiene nuestra alcaldía a través de la dirección de deporte. Y como decíamos aquí hay una voluntad política de nuestro gobierno, el comandante, la compañía Rosario, que el apoyo permanente a todos los equipos, en este caso de béisbol, pero aquí todas las categorías son apoyadas. Si no recordemos los Juegos Centroamericanos que tuvimos en el 2017, pero aquí nosotros los que destacamos el apoyo incondicional, la disciplina y el amor y el cariño de los entrenadores, pero esa responsabilidad compartida como son las de los papás. En el inicio del torneo se premiaron a los equipos ganadores de la liga anterior. Asimismo se le brindó reconocimiento a los jugadores más valiosos. Les informó Oscar Morales.